La Universitat Politècnica de València ha hecho entrega a la ONG Abai del importe recaudado durante la octava edición de la San Silvestre Solidaria, organizada por el Servicio de Deportes de la UPV. En total, 1.518 euros que se destinarán al proyecto In Real Time, cuyo objetivo es desarrollar y mejorar las escuelas deportivas de Abai en Gualmara. Tengo que agradecer a toda la comunidad universitaria que se está volcando en todo este tipo de actividades. La verdad es que son extraordinarias. En principio, los dinero se recaptan también por el material que se necesita para temas deportivos, mejorar las instalaciones, contratar algún técnico deportivo para mejorar un poco el desporto que se hace en aquella zona. Es una zona también complicada, que no tiene este tipo de servicios. 420 corredores entre niños y adultos participaron en la San Silvestre Solidaria, celebrada el pasado 17 de diciembre en la Politécnica de Valencia. Se trata de la segunda carrera del Circuito de Carreras Populares de la UPV. La San Silvestre Solidaria se ha convertido en una carrera ya referente para nuestra comunidad universitaria. Es una carrera que forma parte del Circuito de Carreras Populares que tenemos en la universidad. Es la segunda carrera después de la Volta a PEU y antes de la carrera de la dona. Pero es el encuentro festivo de todo el mundo runner de los corredores de la comunidad universitaria. Además, hacemos la San Silvestre Junior justo antes de la San Silvestre General. Y claro, invitamos a todos los niños de los socios de deportes a que participen en ese evento. La ONG Abay es una asociación no gubernamental y sin ánimo de lucro, cuya finalidad es promover la realización de proyectos de cooperación en materia educativa, sanitaria y de apoyo a la comunidad en la región de Gaba Kemisa Gualmara, en Etiopía.